...musicales entrañables, de composiciones musicales más entrañables, y la nid de la serenata al Cristo de los Marchosos, la amante viva. Y de la CEAN. Y el de la CEAN. El CEAN que yo fui el... Por lo tanto, según de la CEAN, en un buen momento... El iniciador de la serenata del Cristo de la CEAN, que os hacía, y de Pepito García, te acordarás, él era el presidente del Grupo de la CEAN, de los doceos, y yo era el director. Todos los días lo tenía en casa, hablábamos, y le dije, Pepito, ¿qué te parecía ser una serenata para hacer canciones? Con el primo Pedro, pues, le educaba a escribir poesías y con él eléctrico. Pienso en un motivo y entonces le apoyo el ritmo, en arreglo a la letra que pongo, si es un poco más tristona, si es más alegre, en fin, que se le da bien, me gusta y bueno, paso bien. El consejo de la de Mitja de Comunicació, con el Radio P3, y la verdad es que estamos sentint-nos como en casa, y es verdad que estás teniendo unos convidados que tenemos a tener nota, y acabo de escuchar el rector, y me encanta, vamos a proporcionar que faca las mises también en Valencia, que sería un punto, un punto muy bonito, muy bonito. Y estoy en nombre también de la mea compañera de mi, que aguarda que pueda apuntar allá al matí, y si no está muy ocupada, siempre allá está muy ocupada, voy teniendo el consejo de la toalla. Muy bien, ese programa va a ser una iniciativa de nuestra competidora de Mitja de Comunicación. Me imagino que de l'equip, sí, de l'equip. Arrancha Casarri, de la Comunicación. Sí, y era una aposta de donar un espai en las personas nacionales nostres, y la verdad es que, como tú has dicho, es un momento de poder apuntar a la taula, recordar costums, pensions, moments bonics, formas de entendre, compartir la teua memoria y la teua elocuencia, de teva amor. Nos han faltat tres programes. Molt bé, tú has sido un mestre d'escola, y en ese aspecte yo me he seguido en la folla, según tu es un colache, que hoy es un colache que es ambidad, es molt, molt seguint. La folla es a la bolsímonica. Y en un terro y la folla siempre ocupa a todas esas especies de integrar al chiquillo de la folla. Y en lugar del pensionista de Petrel, pues tú eres un paluarte, que mantienes vivo por esa coral, esa montaña, esa coral, que año a año pues mantiene su cita por la serenata al Cristo este año en un marco nuevo, como ha sido la plaza además, por acostar dos años, por acostar un trabajo, pero ahí está viva la coral de la teua. Pues nada, han sido dos años muy difíciles, porque no hemos tenido muchas peticiones para hacer conciertos, y eso nos da vida, eso nos estimula, vamos, el concierto de Hora del Cristo ayer, lo disfrutamos, una pasada. Unos desaparecen, otros entran nuevos, y así vamos funcionando. ¿Apoyaron al cliente joven o lo habéis planteado? Claro que sí, y desde aquí hago un llamamiento para que entren todos los que tengan esa vocación de cantar. Cuando una persona se jubile, con sesenta o sesenta y pocos años, es muy joven todavía, aún le queda mucha vida por delante, y si la ilusión suya es cantar o es hacer otra clase de actividad, es ahora cuando tiene que aprovecharlo, porque cuando éramos jóvenes teníamos que trabajar y no podíamos... Ya somos mayores, pues teníamos una serie de servillos que hay que aprovecharlo. Claro que sí, y hay de todo, para hacer ejercicios de todo tipo, y luego pues otras cosas. Y aquí estamos todos unidos con una pilla, con más socios que nadie, con menos producción que nunca. O sea, hemos tenido una producción muy limitada estos últimos años, pero eso sí, los socios siguen teniendo la producción en la cooperativa, y saben que ahí es donde fijan la verdad de que no. O sea, nunca van a estar en una energía de sus derechos. Y un servicio en realidad que da, y lo más importante que también da la cooperativa a la agricultura, la formación para buen uso de ese servicio. Es fundamental. Lo que no se puede perder es la tradición en los conceptos de la agricultura y en la forma de buen hacer en el campo. Aunque sea a pequeña escala, tenemos que estar preparados para todo. O sea, prácticamente hay que hacer un pequeño museo, una pequeña actividad, como mínimo recordar lo que puede Petre en su momento. Entonces en la cooperativa lo más importante es... Hablan sobre todo de cosas de Petre, como si estuvieran en casa. Rebe Millar la tenemos aquí en un matí muy trabajada. Porque Rebe Millar es una dona muy activa, una dona que se me la mireu per la seva actividad y es un ejemplo. Hoy teníamos un concert a la sala de inicia de la novia del Terramo. Cuánta más dos? Cuánta más dos. Que tot el món se pregunta qué es a esos dos. Y más dos es que el concert, esos dos rangs que han pasado de jaujant, pues es voltaba en medio por a cuarenta, dos rangs. Cuánta distancia. Una de los millos que teníamos en el concert de la comunitat. Este es complicament diferent. No sé si habrá hablado algún. Porque lo que queremos es hacer un rego rebut desde 1980 hasta ahora mismo. En peces y en personas. Que sabes que quién forma una coña son las personas. Por eso digo que es extraordinario porque comenzaba a tocar gente que dice estos dos, pues ha posado una ilusión increíble que van ser el fundador del Terramo. Y después como ha anat a poco a poco incorporarse la gente, como el Tractat del Mirra, que sabeu que el Terramo participa en el Tractat, como la noción que teníamos de coña se ha trabado al Camp de Mirra y es completamente diferente. Entonces, queremos replegar todo eso. Y después, pues teníamos ahí, después las cosas, hacemos un soparer, la gente de la casa. Tampoco lo haremos de una otra manera en las parejas. Pues es increíble que tenemos el sopar, demá, el juez del matí, la lista que se apunta a la gente, que es increíble. Bueno, pues yo el juez del matí me aguarda el migdia o me aguarda el profesor que va, al juez del matí estaré, pero ahí he donat la matraca. Bueno, pero sí que es veritat que no, de dintre de les festes, y sí que es veritat que Petre té una riqueza en festes, pues la verdad que yo creo que desde el 1 de genèr fins al 31 de desembre. Unos festes que diuen que ya es la entrada de l'estiu, y a la entrada de l'estiu la regidora descansarà un poc, porque pronto tendrá octubre. Sí, la verdad que yo creo que todo el mundo, toda la gente de Petre, aguarda las festes del Cristo que acaben, pero ya monta sus camps, anas a la platja, y bueno, también es el fin de escuela, y yo creo que aguardamos eso, que cuando ya arriba la Festa del Cristo ya ha terminado el estiu, ahora sí. Yo creo del pueblo que me han enseñado mis padres a amar, a querer, y que me encargo cada día de hacer lo mismo con mis hijas. Presumo, allá donde voy, de decir que soy de Petre, y que soy alcaldesa de Petre, y cada día que amanece, me esfuerzo por seguir trabajando, y por seguir consiguiendo cosas para el municipio, y sobre todo para garantizar y para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Una pandemia que en los momentos iniciales es cierto que nos paralizó, que nos fue algo generalizado, nos paralizó el principio con respecto a la gestión de la pandemia, pero sin dejar de lado que teníamos que gobernar y teníamos una importante tarea que seguir gestionando y seguir gobernando una ciudad tan importante como Petre y nuestros objetivos en cuanto a los momentos de la formación de los servicios eran claros e importantes. Yo creo que al principio de tu pregunta teníamos clara una prioridad, antes de incluso de todo este mare magnum de pandemia y de incertidumbres, y es que había que tomar medidas y había que tomar las riendas y arriesgar y apostar con la revitalización del casco antiguo. Porque nos sentimos muy orgullosos de nuestro casco antiguo, nos encanta pasear por las calles y nos encanta que nos digan vecinos y vecinas de otras poblaciones lo maravilloso que es perderse por las calles del casco antiguo de Petre y lo mágico que es el poder, el silencio, esa paz que transmite el poder pasar por estas calles. Es la importante apuesta de remodelación de las calles Garril-Payá hasta Plaza de Valles. Sabiendo que las críticas iban a estar a la orden del día porque una obra no es agradable para nadie, sobre todo para las personas que viven y conviven cada día con la obra, sobre todo también haciendo mucho hincapié en la ayuda que haya que prestar de manera individualizada según las necesidades de cada uno de los comerciantes de esa zona. Pero creo que a día de hoy, a falta de todavía algunos remates pendientes de la obra, podemos disfrutar en este momento. Gracias por ver el video. No hay nada que tengamos en cuenta. Sí, todo el estúdio que le hacemos. Rebozcava a la parte de la obra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.